Muchos gitanos cantando Muchas flores en el aire Las niñas se visten guapapalao Fiesta de estatales y un pan Yuelos de pureza Representa lo más grande Son las rosas del respeto Lo que cuentan y lo que valen Lagrimillas de alegría En la mejilla o en su maré Se respira la armonía Ya es sopa y que te emporrauce Cuando le cantan Que caballo morón Y los ojitos Del novio Se enfiaron Cuando le cantan Que guapa es la novia Cuando los viejos desean La suerte Cuando el panino Defiende a la rosa Cuando se ha visto Cuando se ha visto Que calla De frente De todo sueno Que vivan los novios Ya que a los viejos Con la reina De frente Jehalimi, hijalimi, hijalimi, hijalimi Jali Dj Jali M Goodness Jali Jali M reiterate ¡Gracias! 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 Y me da mucha alegría, porque es un primo hermano, todo y todo queda en la familia. Es un balón y es una crianza que muestra crianza y muy bien criada por el padre, que la primera rosa se le merece al padre, a la madre y a todos los familiares que se encuentren aquí y se le merece un gordo aplauso, por favor. La segunda rosa es para el suegro, para la suegra, que la suegra está muy contenta, ya no sabe lo que hacer, me está mirando con un ojo de estrella, que no se lo cree. Y para el novio también, porque también tiene esa crianza, para el abuelo, para la abuela y todos los que estamos aquí presentes y todos estos gitanitos que están aquí también participando. La tercera, con mucha honradez, con mucho respeto, decir que esta niña, no hay palabras, pero las tengo que decir igual, esta niña es buena aquí y en todos los lados. Personas que me estáis viendo, que si tiene algo que hablar, tiene algo que decir, que vengan que me lo digan que aquí estoy. Aquí está lo puro, como el diamante, y no hay nada que decir. Y que se callen para los restos de la vida. Cada una, con mucha honradez, con mucha honradez, con mucha honradez de la vida. ¡Uy, esta la vida! ¡Uy, esta la vida! ¡Uy, esta la vida! Porque ya no quiero, ni a qué no quiero No necesitas faltar, ni a qué no puedo Porque ya no puedo, porque ya no puedo Porque ya no puedo, porque ya no puedo Porque ya no puedo, porque ya no puedo Soy humano, vive pa' tu casamiento A partir de la camisa, la camisita que tengo Yo soy italiano, vive pa' tu casamiento A partir de la camisa Misa, es la última que tengo No necesitas faltar, ni a qué no puedo No necesitas faltar, ni a qué no puedo No necesitas faltar, ni a qué no puedo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música